Bueno amigos, estamos teniendo acá una pesca a 200 metros de la costa en el pocito de Miguel variada, no es una pesca furiosa, pero de vez en cuando aparecen lindas pescadillas, brotolones algún gatuzo, congrio, raya, que se yo, pero hay que esperar son momentos de pesca que bueno, después se corta justo estaba mirando una aleta, ahí atrás de las de las franklin, de las gaviotas, una aleta de un delfín franciscano, allá va ay, capaz que lo vieron, están comiendo cornalitos, se ve en superficie, uno cuando estruja la carnada, se ven los borbotones en superficie y los los pequeños delfines van detrás de ellos, a ver si asoma otra vez, no se ve la aleta, a veces se puede confundir con algún tiburón pero no, son franciscanas allá, allá, allá se vio, justo, está medio lejos bueno amigos, seguimos pescando, un rato más son las 13 horas, a ver si hacemos alguna apuesta de alguna otra brótola de que aparecen y desaparecen, pero hay que tener el aparejo, ahí tengo un pique, ahí tengo un pique, justo, 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 miren, 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 si no es brótola, si no es brótola, si no es brótola, bueno, voy a cortar y La pescadilla apenas enganchada. Justo que estaba filmando, como siempre, en el último anzuelo. Ya tengo unas cuantas. La gaviota peleándose con su compañera. Y que es por ahí. la boca amarilla la boca amarilla que bárbaro ¿notaste algo? ¿qué? en la boca vos agarras si te fijas tienen viste los dos colmillitos normalmente arriba y abajo fijate que estas no lo tienen abajo y capaz que se le cayeron bueno ahí aparecieron ya algunas pescadillas vamos a ver si se mantiene el cardumen porque es muy esporádico así que bueno en un momento que se han abierto ahora está ahora se va a estar pasando demüdiva �� No, 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 no. Bueno, la peor es nada. Grande esta. Seido. 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 Hermosa. Seido. 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 Sipacet. Seido. 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 está bubu pero debe pesar como 300 kilos recién lo vimos sacar el lomo lo que pasa es que cuando aparece el lobo marino corre todo por el fondo todo se corta el pique pero está como a 100 metros de acá donde está el kayak el kayak rojo aquel grande un lobo marino grande a ver si se ve se ve salir porque cada tanto tiene que salir a respirar obviamente a ver si lo vemos donde anda miren 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 acá la tengo la tengo mangueando donde estará el lobo el lobo está a ver a ver si sale mateo se está durmiendo nada que decir nada que decir está el día hermoso que mirá estamos a qué distancia la distancia social que ya en breve se vienen las emociones violentas para diciembre si no nos queda poco este año vamos a ir en marzo a pescar tiburón bueno yo ya tengo los anzuelos afilados vos tenés los anzuelos afilados si si por supuesto todo el año le pasé la misma lustraste los anzuelos si de cables vamos a ver vamos a ver si le ponemos garra este año el año pasado estábamos los dos en el año la verdad y el anterior también tampoco tanto te no te motiva mucho pero bueno cuando así que no hacemos a pescar dos años y si dos años fuimos te acordás de saber este verano bueno en verano no en abril fuimos en abril y nada más y hacía dos años no iba bueno seguimos pescando un rato más bueno ahí mate está levantando una pescadilla miren que cerca de la costa que está 150 metros más o menos como siempre digo hay que ir donde están los peces ni muy lejos ni muy cerca a veces están lejos obviamente pero bueno es lo que hay una jornada irregular o sea aparecen por momentos pescadillas brótolas y variada en general así que bueno un rato más y ya vamos a pegar la vuelta apfly en general y afuera a No me dio tiempo a levantar No me dio tiempo, no me dio tiempo No me dio tiempo, no me dio tiempo No me dio tiempo, no me dio tiempo